Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Estás cerrando? Sí. Ah, qué bien. Quería ver una placa que puso el intendente, una placa pública que puso ahí. ¿Y el lunes? El lunes. El lunes. Perfecto, no hay problema. Disculpe. No, por favor. Gracias, igual. Bueno, ¿se acuerdan que había el lindo cartel de la provincia de Buenos Aires por una obra que estaban haciendo acá? Creo que eran unos baños, no me acuerdo, pero resulta que lo sacaron. Y creo que fue un poquito porque hubo una ceremonia de los 75 años de la escuela, en la cual los felicito. Y me parece muy bien que nos festejen y que hayan sacado el cartel. No sé si fue por eso, pero sea lo que sea, es bienvenido que no esté un cartel de ese tipo que son ilegales. Y más en épocas de elecciones. Ahora vamos a ir a otro lugar, acá cerca, que pusieron un nuevo, pero este lo sacaron. Pero lo que quería hacer era entrar para ver la placa pública que pusieron de parte del intendente. Y quiero ver si está el nombre del intendente, porque justo en la foto, justo está el momento que tapa el lugar donde supuestamente puede ser que esté el nombre. Qué casualidad, es justo ahí no se ve. Pero bueno, mi misión es, como ustedes saben, ver, recontrolar, que no pongan los nombres en placas públicas. Nada más que eso, muy simple. Cuando pueda entrar, porque ahora justamente está cerrado, hasta el lunes no puedo entrar. Y nos vamos a ver el otro cartel. Bueno, este es el nuevo cartel que encontré. Estamos en Belgrano y 9 de julio en el Conservatorio de Música. Y de fondo tenemos acá, alguien cantando. Vamos a escucharla y ponemos el señor de fondo. Lo están reparando. Reflexión e insonorización. Insonorización, no sé qué es eso. Vamos a ver qué es eso. Que se merece un cartel de salienciera, que es totalmente ilegal. Vamos a escribirle ahí que es ilegal para que sepan. Y he visto que tiene grafitis y es un bueno, porque están ayudando a que estos carteles no estén más. O sea, que los que hacen grafitis, en vez de pintar las paredes, que son privadas o públicas, pinten estos carteles que son ilegales y están ayudando la causa. Este cartel es ilegal. Yo soy abogado, ahora te lo digo, que es ilegal. Bueno, y me preguntó qué estaba haciendo. Dios me dijo al principio que no, que no estaba bien. Y al final le di las razones por las cuales lo hacía y me dijo así, no, la verdad que tenés razón. Y encima es abogado. Guau.